Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, activa las notificaciones para recibir los videos antes que nadie. Justo cuando te empezaba a querer, justo cuando había decidido ser tu amante fiel, compañero de tu vida. Justo ahora te vas sin poderlo saber, justo cuando había pensado poderlo intentar, justo cuando estaba a punto de mostrar todo este amor que por ti traigo en mi interior. Te vas porque te vas, justo cuando te empezaba a extrañar. Te vas porque te vas, justo cuando te empezaba a amar. Te vas porque te vas. Te vas porque te vas, justo cuando te empezaba a amar. Sin embargo, aunque estás lejos de mí, todavía sigo pensando en ti. Te vas porque te vas, justo cuando te empezaba a amar. Te vas porque te vas porque te vas, justo cuando el corazón te podía regalar. ¿Por qué te vas? Vienes y me dices que te vas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!